Seguimos hablando de la ley de servicios de comunicación audiovisual a 48 horas de que entre en plena vigencia, fundamentalmente el artículo 161, y de Feintech Advisory, este grupo accionista minoritario de Cablevisión que ha manifestado en las últimas horas su intención de adecuarse a la ley. La confirmación la daba el titular de la AFCA, Martín Sabatella. El dueño del 40% de las acciones de Cablevisión y socio minoritario del grupo Clarín quiere romper con el multimedia que conduce Mañeto, y se presentó ante la AFCA para que la empresa Cablevisión cumpla con la ley de medios. La empresa exsocia del grupo Clarín, en el 40% de Cablevisión, y ha presentado una propuesta que no es un plan de adecuación, porque quien tiene que presentar el plan de adecuación es el titular de la compañía, y en este caso tiene el 40% y no es la empresa controlante, pero sí presentan su inquietud de que consideran que Cablevisión tiene que estar adecuado a la ley, consideran que es muy importante para la compañía cumplir con las normas, cumplir con la ley, cumplir con lo que la Argentina establece como normas regulatorias para el mundo de la comunicación audiovisual, y entonces ven con preocupación que su socio mayoritario no cumpla con la ley, y dicen textualmente que quieren prevenir los daños que pudieran causar a la compañía, incurrir en irregularidades y actos no ajustados a derecho, en todo de acuerdo al marco normativo vigente. Rápidamente el grupo Clarín emitió un comunicado desconociendo a su socio, la compañía Fintech, y también al titular de la AFCA, Martín Sabatella.